Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con McLaren, porque como sabemos McLaren ya encontró un nuevo patrocinador y esta es British American Tobacco, bueno, que es un viejo patrocinador en la Fórmula 1 que ha estado vinculado con el equipo VAR que bueno, hasta el día de hoy es Mercedes y bueno, como sabemos la tabacalera va a usar a la Fórmula 1 para promocionar sus nuevos sustitutivos del tabaco y bueno, como sabemos esta empresa tiene una amplia tradición como patrocinador del deporte motor y regresa después de una ausencia motivada por las restricciones a la publicidad de tabaco y bueno como sabemos British American Tobacco o conocido como VAT en sus iniciales se va a asociar con McLaren como también lo hizo Philip Morris con Ferrari, ahora VAT llega a promocionar su nueva gama de productos entre los que ellos, productos de riesgo potencialmente reducido, productos basados en la tecnología y la innovación que bueno, los cuales ofrecen a los consumidores de tabaco un futuro mejor según reza la propia marca y bueno, como sabemos McLaren y VAT cierran un acuerdo multianual yendo un poco más allá del simple trato comercial pues según los mismos responsables ambas, estas dos compañías se comparten interés en la tecnología, innovación y diseño deseando ofrecer un cambio significativo en sus respectivos sectores y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao